Puma regresó del triunfo ante León. La obtención de los tres puntos las deja en buena zona todavía para soñar en una liguilla. En cantera el ambiente fue inigualable, esto por la campaña que tiene Pumas con el cáncer de mar. Las jugadoras salieron, de forma típica, con un jersey rosa, bastante hermoso. Tu vida no es un juego, cuídate. Este es el cuerpo arbitral del partido, árbitro central Itzel Hernández. Pumas avisó durante todo el primer tiempo, pero el balón no entró, gracias a la guardameta del bajino. Para la segunda parte, esa fortuna que desapareció durante algunos partidos, llegó con el desvío de Yamile Franco al tiro libre de Gabriela Álvarez para marcar el primero. A León le anularon, y bien anulados, dos goles en cantera. No hubo tiempo para más. Pumas aún sueña, mientras León ya se quedó atrás. Brianzales, Análisis Puma.